Se han dedicado a saquear el estado de Chihuahua, no en tiempos recientes, ya lleva décadas el saqueo en Chihuahua, entonces ya basta de la corrupción en todo el país. Entonces, lo que plantea el Senado, si hay elementos, si hay pruebas, también aunque ustedes no tengan esa función, porque su trabajo es informar, hacer investigaciones y dar a conocer todas estas anomalías, pues también que ayuden y como ciudadanos, mujeres y hombres, si tienen esas pruebas, hay que presentarlas, no sólo quedarnos en la denuncia pública, sino todo lo que investigan, que obtienen con su trabajo de investigación periodística a la fiscalía, ayudan mucho.